Hola Geek Hunters, muchas gracias por darle click a este video, un episodio más de Geek Hunters donde vamos a platicar de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que tiene que ver con el mundo Geek. Yo soy Fernando Guarneros y hoy vamos a platicar acerca de qué tan viable es tener un iPad como computadora y los accesorios que vas a necesitar gastando menos que con un Magic Keyboard. Pues listo Geek Hunters, vamos a comenzar este video, les vamos a platicar acerca de los gadgets que necesitan para convertir su iPad en una estación de trabajo pero antes sí quiero mencionarles que pues tenemos nueva imagen, nuevo fondo con algunos de los juguetes Geeks de nuestro equipo y que vamos a ir creciendo, cada uno tiene sus gustos Geeks y aquí vamos a mostrarlos para que ustedes también nos conozcan un poquito más a través de ellos. Entonces, entrando en materia, el primer elemento pues va a ser el iPad, en este caso yo trabajo con un iPad Air de cuarta generación el precio varía, ahorita está como en unos 20 mil pesos, creo que si van a trabajar y ustedes se dedican al diseño les conviene un poco más el iPad Pro de última generación, aunque esta es una gran opción todavía. El segundo gadget que deben considerar es el Apple Pencil, en este caso como les digo yo trabajo con el lápiz de la marca Apple, este cuesta unos 3 mil pesos, algunos se los pueden grabar de manera gratuita en la tienda oficial, no sé si es lo que quieran o pueden encontrar otras opciones también en algunas tiendas de tecnología. En este caso es un gadget muy bueno porque si ustedes no se trabajan en una oficina y asisten a muchas juntas donde deben tomar anotaciones la aplicación GoodNotes les va a servir bastante o incluso la aplicación de notas nativa de Apple también puede funcionar aunque GoodNotes yo la recomiendo más, Apple también la recomienda, fue una de las aplicaciones favoritas del 2022 así que conviene bastante. El siguiente gadget indispensable para convertir tu iPad en una estación de trabajo es el teclado. En este caso ustedes podrían preguntar ¿me conviene el Magic Keyboard o Logitech MX Key Mini? Yo les diría que este Logitech, ¿por qué? Porque el Magic Keyboard cuesta unos 8 mil pesos. Sí, tiene la función del trackpad y también para cargar la auto mientras la estás usando pero se puede sustituir dichas funciones con algunos gadgets que les voy a mencionar más adelante. Entonces, en el caso del teclado Logitech, este cuesta 2 mil pesos, creo que es una inversión muy buena es inalámbrico, se conecta vía Bluetooth, tiene un puerto USB-C para su carga y les dura entre unas 3, 3 semanas y media de trabajo continuo. Creo que es una muy buena alternativa. El siguiente gadget es este adaptador Ugreen porque mencionaba la cuestión del mouse. Entonces, vamos a utilizar este adaptador. A mí me gusta bastante, hay también unos más complejos pero creo que este cumple con las funciones básicas. Tiene un adaptador de memoria SD, micro SD, que funciona muy bien para los que trabajan con imágenes o video. Incluso el iPad se puede convertir en una estación de edición de imágenes o fotografía. Hay muy buenas apps como Photoshop, Lightroom, Affinity Photo son otras de las que me gusta usar. Y además tiene 3 puertos USB-A y un puerto HDMI, que ese, como consejo extra, si ustedes quieren jugar, lo pueden conectar a su plataforma de cloud gaming, ya sea a Xbox, a su televisión directamente. También es una muy buena alternativa. Pero en la cuestión de trabajo, pues vamos a conectar un adaptador de mouse para otro mouse inalámbrico. La verdad, este es muy bueno. Es un mouse Logitech Lift, ergonómico. Se los va a agradecer mucho su antebrazo, sus tendones de la mano, porque puede resultar muy incómodo. Este cuesta, no había mencionado el precio del adaptador, son unos 500, 600 pesos. Y el mouse cuesta unos 1500, 1700 pesos. Entonces, las 3 funciones las hace un Magic Keyboard por 8000 pesos. Pero esto, con unos 4000, 4500 pesos, les sale bastante más económico y van a cumplir con las mismas funciones. Así que, esas son las alternativas que yo les doy. Si quieren convertir su iPad en una estación de trabajo Geek Hunters, compártanos en la sección de comentarios. Si, precisamente, están dispuestos a cambiar esa laptop o esa computadora de escritorio por un iPad o una tableta. También, denos like, suscríbanse y compartan este video. Y activen las notificaciones. Adiós, Geek Hunters.